¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo que presionar muy fuerte el control, porque si no, no. ¡Ay, no, 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 no! ¡Es que se queda tontado! A ver, mira. ¡No, no, no! ¡Qué tonto! ¡Rayos! ¡Vas! A ver. ¡Uy! A ver, ahí está. Creo que se ve mejor. Sí. Pero yo sí iba a matar a esto. ¡No, sube! ¡Sube! ¡Baja! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay! ¡Ay, mamá, chavo! ¡No! ¡Baja! ¡Ay, salió otra! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué es a media! ¡Todo, todo derecho, todo derecho, todo derecho, todo derecho, todo derecho! ¡Sube, sube, sube! ¡Ya se dieron! ¡Qué chistoso helado, 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 helado! Ahí está el helado, que creo que eso es pimienta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Bueno, tú vas ganándome. No sé, creo que es mi última vida. ¡Player One, ready, ready! No, vas ganando tú, Ernie, creo. Ya me dieron vida, a ti te dieron hace rato de vida. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mamá pulpa, loco! ¡Mamá pulpa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya te agarré! ¡Ah! ¡Mira! ¡Vaya está! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Townbo Breaker! ¡Bien bajado ese balón! ¡Bien bajado! ¡Ah! ¿Y ese de dónde salió? ¡Para abajo! ¡No, ya el ostia! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Yay! ¡Terminó la burguesa! ¡Corre! ¡China! ¡Dios de lado! ¡No! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Bien! Los traigo fintos ¡Sube! ¡China! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Miren! ¡Me los eché todos! ¡No! ¡Ya! ¡Ay! ¡No! ¡Ya valió! ¡Ay! ¡Menso! ¡Se me olvidó! ¡Se me olvidó! ¡Vas ganando ahora! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué difícil! ¡Ay! ¡Vas! ¡Arriba! 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 ¡Rayos! ¡No mate a nadie! ¡Se mujeron! ¡Aaah! ¡Vas! ¡No! ¡Ah! ¡Papalelo! ¡Eso! ¡Escapa ahí! ¡ipera! ¡Escapa ahí! ¡No! ¡Aaah! Me acorralaron Ok, llevo una vida más Se puede Ah, sube Chihuahua, esto no sube Hijo No, no quiso Me faltó Es muy difícil en esta época Ya perdí Vas, Pérez, tú Última mía Dale, dale Las hamburguesas, las hamburguesas Es que no voy a Tengo que sacar pimienta, rayos Ay, ay, ay Game over Game over Y el uno Gané Ganaste todo 5300 a 3300 350 Ok, ¿qué te pareció este juego? Es de 1982 Ah, está muy divertido Me dio un ataque de risa Como se pudieron dar cuenta Porque está muy La animación está muy bonita Pero me encanta como van corriendo las salchichillas No, y luego salen los pimientos Y después salen más personajes Y se hace, obviamente, más bien No pudimos pasar del primer nivel Rayos Este, ¿le intentamos una vez más? Sí Vamos una vez más Otra, otra Está muy padre Mouse Player Es que son esos juegos tan simples Pero bonitos Tiene su grado de dificultad por el control Que no es tan Tan eficiente como actualmente Este Pero también Eso Eso me hace Bonito Es parte, ¿eh? Mira, mira, mira Combo, 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 combo Vente, 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 vente Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós ¡Sube, sube, 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 sube! ¿Debió a contar? No, debía contar si es cierto Baja, baja dos, baja dos ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, no, sube, no! ¡Rollos! ¡No! Está muy bueno ¡Ven, papá! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ay, híjole! No quiso, no quiso, no quiso ¡Y! ¡Se me fue! ¡Ay, arriba! ¡Mueve! ¡Sí! ¡No! ¿Por qué debe hacer la de... De combo ¡Ajá! No se pudo Por querer de a varios ¡Más! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Baja! ¡Ay, bien! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Vete hasta arriba! ¡Vientos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Bien! ¡Sube, sube, sube! ¡Baja! ¡Le dejé picado! ¡Rayos! Es que pasa al nivel 2, por lo menos ¡Mínimo! Estaría un poco triste ¡Ay, no quiso! ¡Uy! ¡Apenitas! ¡No, no! ¡A dónde? ¡Eso! ¡Ajá! ¡Vida, vida, 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 vida! Ok, cuando completas 4 de lo que sea O sea, cuando haces 4 panes, 4 carnes, 4 lechugas ¡Ah! ¡Te dan vida! Ok No sé qué hago, no sé qué hacer ¡Correr por tu vida! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay! ¡Me falta uno! ¡Sube, sube, sube! ¿Qué es que no llegas a ver? ¡Puedo meter! ¡Ah, jajajaja! ¡Ay, Dios! ¡Qué hombre! ¡No, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, caramba! ¡No! Déjame, sigue, 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 por si fuera videojuego de disparos Adiós, adiós Corre porque te van a salir de arriba Baja, baja, si ya no puedes, baja Hija de tu mano Rayos Santas Cachuchas Carambolas, Batman Ay, me faltan dos Y nada más, ven a ver Rito, si puedes Vente, 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 vente Casi, combo No, ajá, te voy a trapar No, qué hago, qué hago, qué hago, me voy a... Sale una, falta una No, 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 subió, me quiere un lado Ah, no, todavía queda Queda una vida Si puedo, si puedo, pasa el nivel Quiero una vida, quiero una vida Bueno, subió una vida Bueno, recuperas la que perdiste No, mínimo No No Ahora sí, adiós vida No Me voy a ver Ropud Ya solo el nivel uno Son un montón de niveles Si es adictiva la canción ¡Bajo! ¡Clay, corre! ¡Súbete! ¡Rayos! Tu última vida, ¿no? Ya fue Uy, se acabó, ahora sí Uy, qué triste Burger Time de Data East De 1982 Este lo estamos jugando en un Nintendo NES Está la edición para Atari La edición para Intellivision, que para mí es la mejor edición La de Intellivision, así que bueno ¿Qué te pareció, Marisol? Está bien divertido, de verdad Si lo pueden jugar, no se lo pierdan Está muy, muy padre Ahora sí que para todas las generaciones Este es uno de estos juegos que vale la pena Jugar y jugar y jugar, es divertidísimo Y te ponen En un grado de estrés increíble Entonces, bueno Bueno, nos despedimos de este Jugando a Videojuegos Retro Nos vemos la próxima semana Soy Eduardo Mández Yo soy Marisol Y hasta la próxima ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!